En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, la señora que va a dar este turno hermoso, el número músico. En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, el número músico. En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, el número músico. En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, el número músico. En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, el número músico. En este momento le presento al señor Ramón Fuentes, el número músico. 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 invitándole a nuestro pueblo y nuestro diario de noche